Hola, gracias por acompañarme en este capítulo número 11, ¿por cuánto tiempo viviré? Yo soy el Marto Lisco, les voy a contar rápidamente del capítulo pasado, donde fui a buscar unos borregos, unos animales, quiero decir, como ven, pues ya los traje a casa, en realidad no pasó mucho, por lo tanto decidí saltarme de esa parte. Ya traje a todos mis animales de aquí, y planeo el día de mañana ir a buscar más animales, pero por ahora ya tengo lana y comida, que es lo que me preocupaba, pero la cosa es que quiero más, quiero más animales, y quiero hacer algo con los pollos, ahorita nada más tengo un pollo, pero más adelante quiero tener más y hacer algo especial para ellos, un recolector de huevos, básicamente. Entonces voy a esperar a que se haga de noche, voy a ir a dormir, y el día de mañana voy a ir a buscar más animales, y a ver qué tal nos va con eso, porque quiero que esa granja se vea súper cool. De día vamos a poner más animales, este, este, no sé cómo lo pone un huevo si no tiene pareja, pero, bueno. Vamos a hacer que esa granja se vea mejor. Ya sé que este pastizal está endemoneando y no encuentro nada, y no encuentre más cosas en el desierto, donde hay un laguito, en un punto donde había muchos puercos, pero ahora que encuentre algo, regreso. Aquí hay un primer puerco, no tan lejos en realidad, pero, puerco ya tengo, no quiero pollos, y vacas, vacas también, pues tengo muchas. y vacas, excelente. Medio lento. Ahí hay un pollo. Pollo, miren conmigo. Bien. y vacas, excelente. Otro pollo. Tengo un pollo. Yo también, borreco. Digo, pudo, 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 pudo. Pero acúrense. Oh. Está bien, me diría, tenemos tiempo. No pasa nada. Pero acúrense. Una vacas se quedó. No hay tiempo. Otras vacas tenemos, cuatro. No hay tiempo. Uno. Estoy un poco perdido, chavos. No quiero perderlos a todos ustedes. Bueno, creo que se quedó un puerco. No hay tiempo. Ahí está el pantano. Vamos bien. Yo debería empezar a ver pilares en algún momento. ¿Dónde está el pantano? Ah, ya perdí Ya me perdí Ahí está el pueblo Desde el pueblo yo podía ver los pilares, ¿no? Perdí animales aquí Ya todos se quedaron ahí atorados Voy a tener que sacrificar a mis vacas, digo a mis borregos ¡No! Eso no son los pilares, no los veo Sé que no está lejos, pero... Ya no me siguieron, perdieron el interés Ya no me siguieron, perdieron el interés Oh, es que se cayeron ahí No, perdí chavos ¡Me cuento un tantito! ¡Me tiran babosos! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Y te cuento aquí! ¡Ah! ¡Crajo! ¡Malditos animales, ya quítense! Si no pueden salir es un pedo El problema es que ya estaban mis borregos Perdí todos mis animales y estoy yo del infierno ¿Vale a tener que meterle ese por el ruego? Hay que darme el ruego Con tu lana Nooo, no traje la cama ¿Qué desafortunado incidente? Vamos a tener que tomar medidas drásticas No tengo carbón Ah, que mal Lo perdí todo Me traje una cama Un borrugo Tengo que comer algo pronto Muy pronto Ojalá ellos ya me pudieran vender cosas Un poquito de carbón Me caería increíble A ver por aquí, cerca del pueblo Creo que es la casa que yo puse hace rato Ah, claro, ya sé que voy a hacer Voy con él Que me preste su Coseta tantito Para yo hacer un Un horno Y me voy a la casa de mi compadre Creo que los otros me dieron así Lo creo que fueron ellos ¿Veamos? Sí, aquí se me ha terminado que todas Vengo a traer un horno Lo voy a cocinar con palito Creo que voy a charlar con ustedes toda la noche Porque ahora no traje mi cama Si les molesta Me gustaría poder Me gustaría poder Tengo una cama Pero no tengo Podría darle chale a un creeper ¡Chale! ¡Ugh! 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 ¡Me asustó! Yo me... Quisí... Literalmente me voy a caer aquí Esta caga de... El cojo de Uraín O igual la torre de vigilancia Ahí voy a estar seguro Ahí está la torre de vigilancia ¿Qué? Esperamos la puerta ¡Ugh! Escuché un zombie ¿Tú hiciste ese ruido? ¿Te vas a convertir en un zombie? ¿No? ¡Cállate! ¡Vale! Hay un visil Suteado a ver Un gran distrito aquí Aquí voy a sacar mi arena Tengo que conectar mi casa con este lugar Bueno... Así voy a esperar a que se haga de día No me quiero reivindicar Yo se lo quería animales Los perdí a todos Voy a tener como que juntara más mañana Gracias. Enseitta подготовada mas de nuevo. Ahora se lo quedan arañas y creepers組 hace que brille seguros excepto que veo a ese zombie y le veo la mano jajajaja este payaso que payaso escuchanse vamos a ver que podemos recoger a ver de suqueletos a ver si murieron por el sol no, no tiraron nada se chafan lo que voy a hacer ahora es irme a buscar animales al bosque voy a regresar en esa dirección a buscar el según yo está hacia allá el que se sale de aquí según yo está hacia allá, creo creo bueno y con esto concluimos el capítulo número 11 de por cuánto tiempo viviré yo soy el martolisco les agradezco por acompañarme y sintonísenme la siguiente vez en el mismo canal a la misma hora no, no a la misma hora cuando quieran para ver si llego a mi casa vivo o me vuelvo a perder nefastamente gracias por acompañarme nos vemos en la próxima gracias 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 gracias